¡San muy bienvenidos, seres de luz, y reciban junto a nosotros del siguiente mensaje! Queridos hijos e hijas del planeta Tierra, yo soy Sananda. Una vez más, estoy muy agradecida de poder estar aquí para expresarles mis pensamientos a cada uno de ustedes. Se acerca el gran avivamiento. Las energías envuelven este planeta en una gran bola de luz y amor. Toda esta esfera positiva se está disipando rápidamente a medida que neutraliza la carga negativa que existe hoy en su planeta. Pero así como se consume, se regenera por el amor que cada uno deposita en sí mismo y en el todo. Durante mucho tiempo se te enseñó, ante todo, a nunca pensar en ti mismo, a poner siempre a los demás primero, insistiendo en que esa era la manera de servir a Dios, amar a los demás antes que amarte a ti mismo. Y eso es lo que haces, antepones todo ya todos a tus verdaderas intenciones, a lo que determina tu corazón. No importa si te duele, no importa si te duele, quieres servir a los demás, porque así entiendes servir a Dios. Dios no pide sumisión de nadie, Dios no te pide que le sirvas. Dios, padre barra diagonal madre, os pide que lo améis, pero este amor viene ante todo el amor que tenéis por vosotros mismos. Amarse a uno mismo por encima de todo y de todos los demás es amar a Dios, porque cada uno de ustedes es un pedacito de Él. Entonces, si no te amas a ti mismo, no lo amas a Él. Para que tu amor llegue al padre barra diagonal madre Dios, debes amarte a ti mismo, ponerte siempre primero. No, nada ni nadie se puede poner delante de ti. No es sacrificándose por otro que uno hace un camino más hermoso ante el padre barra diagonal madre Dios, porque al hacerlo, ha dejado de amarse a sí mismo y, en consecuencia, ha dejado de amarlo. Así que siempre empieza a mirar dentro de ti primero. ¿Te gustaría respetarte a ti mismo? No importa lo que piense el otro, lo que importa eres tú ante el padre barra diagonal madre Dios, porque cuando te amas a ti mismo, haces feliz al padre barra diagonal madre Dios, porque Él siente todo tu amor, y para Él, esto también es amarlo. ¿Por qué es tan difícil para ti ver la positividad en ti mismo? Porque siempre te pones en el papel de víctima y ofendido, atrás lo necesario para tu aprendizaje, sea lo que sea. Cada evento tiene una razón, un porqué, una lección. Mientras juegues a la víctima, no aprenderás esta lección y volverá a ti una y otra vez. Aceptad vuestros errores, vuestras decisiones equivocadas, vuestros caminos equivocados, porque sólo estando conscientes de lo que habéis hecho mal podéis superar la lección. Podéis ser seres de luz, lo que sois en esencia. Otro punto importante, ¿por qué es tan interesante el sufrimiento? ¿Por qué te gusta alimentar el sufrimiento? Para que todos sientan pena por ti, para que todos empiecen a mirarte como a un pobre diablo, víctima de injusticias. El sufrimiento al que te refieres fue causado por ti mismo, no por otros, no por la vida. Has atraído a las personas adecuadas y las condiciones adecuadas para mostrarte lo que necesitas ver. Así que es tu culpa, no la de nadie más. No es esparciendo tu sufrimiento como lo aliviarás, al contrario, estarás esparciendo malas energías sobre el planeta, algo que nadie te pidió que hicieras, pero estás esparciendo malas energías, energía de dolor, energía de súplica, energía del sufrimiento. No sólo sufres solo, todos necesitan sufrir contigo. Observe el cargo que recibe a cambio. Todo lo que emanas volverá a ti, así que si emanas sufrimiento, más sufrimiento volverá a ti. ¿Por qué es tan difícil emanar cosas buenas? ¿Por qué es tan difícil demostrar que somos felices? Ay, porque se ha enseñado que si empiezas a mostrar tu felicidad, la gente se pondrá celosa, emanarán energías contrarias, emanarán insultos, emanarán chismes, emanarán malos sentimientos, así que cállate. Cuando en realidad, cuando cuentas un hecho positivo, también lo difundes por el planeta, serías una especie de ejemplo para quien te oiga contarlo. Mira, Él lo hizo, así que yo también lo haré. Pero no esparzas las cosas buenas, porque las cosas malas emanarán contra ti. Pero no emanas algo bueno. ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está tu creencia en ti mismo y en el Padre barra diagonal Madre Dios? Porque si la creencia está ahí, nada te hará temblar, todo el planeta puede vibrar contra vosotros y nada os alcanzará, porque sois parte del Padre barra diagonal Madre Dios. Entonces, ¿por qué esconder la felicidad? ¿Por qué ocultar lo que es bueno en tu vida? Si lo que estás pasando es perturbador, las personas perturbadas pagarán por ello, no tú. Por supuesto, hay una delgada línea entre contar un hecho positivo y fanfarronear, aquí hay otro mal presentimiento, que atraerá nada menos que envidia y chismes. Debido a que estás montando un espectáculo, ese no fue un sentimiento positivo. Entonces, ¿por qué tienes tanto miedo de exponerte? ¿Por qué tienes tanto miedo de ser tú mismo? ¿Por qué tener tanto miedo de asumir la chispa divina que eres? Y que nada puede alcanzarte si tú no lo permites. ¿Quién reconoce que es una chispa divina, que lo es? Hasta puedo decir, un pequeño Dios, nada le alcanza. Porque sois luz, sois pura luz. Y quien es luz, no recibe otra cosa que luz, asume el ser divino que es. Ahora, si tienes miedo de que alguien te haga daño, se acabó, has desacreditado al Dios poderoso que eres, y entonces el mal seguramente vendrá a ti. Así está hoy vuestro planeta, donde sólo prevalece la maldad, sólo se muestra la maldad, con muy raros momentos excepcionales en los que se muestran, se dicen, se animan las cosas buenas. La mayoría de las veces, son sólo cosas malas. ¿Y qué estás haciendo? Las repites, como una máquina oxidada que no puede avanzar y repite lo mismo una y otra vez. Y cada vez que repites algo, lo derramas y recuperas exactamente lo que emanaste, no te das cuenta, te gusta quejarte, nada es bueno. Es la vieja retórica de mirar todo negativamente, nada es bueno, no hay porcentaje que sea bueno. Siempre está mirando lo negativo. Sin embargo, si miras hacia atrás, puedes ver lo lejos que has llegado, lo difícil que era antes, pero no, nunca estás satisfecho, siempre te quejas. Si hace buen tiempo, hace demasiado calor, si hace frío, hace demasiado frío. Nunca aceptas lo que te da la naturaleza. La naturaleza sabia y cíclica, pero no la aceptas, y menos aceptan que han cambiado el ciclo de la naturaleza con sus industrias, su contaminación, sus tóxicos agrícolas, todas las sustancias que han contaminado el planeta. ¿Y quién tiene la culpa es el planeta? ¿Qué estás haciendo para mejorar esta situación? La gran mayoría no hace nada, la gran mayoría solo se queja. Entonces, querer un planeta mejor, querer un mundo mejor es muy difícil. Lo que necesitamos es que todos en este planeta despierten, estén agradecidos por un día más de vida y se digan a sí mismos, hoy será maravilloso. Sí, lo harías, porque todos habríais emanado el mismo sentimiento de amor, paz y armonía. El mal sería derrotado rápidamente, pero no, ya te levantas quejándote, ya te levantas maldiciendo el día que vas a tener. ¿Qué estás atrayendo? Más y más días malos. Así que, hermanos míos, la humanidad ciertamente ha estado involucrada en una gran conspiración para convertirlos en lo que son hoy, para que actúen como actúan hoy, para que piensen como piensan hoy. Pero pueden cambiar, pueden desglosarlo todo. Solo se necesita que cada uno de ustedes haga su parte. Y no se trata de pensar, estoy solo y no hacer nada. Esa es la retórica de los que no quieren hacer nada. Solo uno de ustedes es suficiente para generar una ola y esta ola infecta a alguien en el camino. Y así son las cosas. ¿Quieres mejorar tu mundo? Mejoraos, ser agradecidos por todo, ser agradecidos por cada sufrimiento, porque es una lección de vida. Míralo así y verás como, poco a poco, todo a tu alrededor mejora, todo a tu alrededor cambia. No quieres ser uno de esos rebaños de cabras esperando para pastar, sin seguir las órdenes del pastor. Se ovejas en sus rebaños. Sigan el camino del amor que les muestra el pastor. Solo amor, ningún otro sentimiento, solo amor. Cualquier otro sentimiento negativo hacia un hermano no es madre barra diagonal padre Dios hablándote, no es la chispa divina que sana de ti en absoluto, es solo el enredo de este mundo que tú mismo creaste. Se ovejas que emanan amor, solo amor. Se agradeció en cada momento, se amaba en cada momento y solo así lograrás cambiar el mundo que está ahí. Es con mucho amor, no con violencia, no con rencor, dolor, dolor, ira, odio, no con discriminación, no con crítica, no con acusaciones, sino solo con amor, amor, solidaridad, amistad, respeto. Estos sentimientos pueden cambiar tu mundo, canalizado a través de mensajes celestiales.